Oye, hay un comediante costarricense que nos enseñó a decir malas palabras, el mal fue el culpable y yo nada más aprendí. Y nosotros queremos dedicarle una canción a él porque él rompió muchas barreras y abrió las mentes de muchos costarricenses y le dijo decir esas palabrillas de vez en cuando tampoco es la gran cosa. Además de que ya todo el mundo cuando se majaba en la casa decía ¡Para gorgojo! ¡Mira que la otra vez! ¡Vamos a ver una rueda! ¡Una rueda! ¡Ruega! 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 Y era que la otra vez conocía a una persona que en todo lo que pasaba cerca no llamaba autenticidad. No tenía que vivir y era que esbozano y cada vez que abría la boca no era para vaciar. No tenía que vivir y era un hombre que hubiera que vivir y no iba especialmente en la cannons de los lejos. Que era aquella otra vez que hablé a esa persona y no estaba equivocado. Y era un hombre que hubiera divertido y ainos no le daba por fingir. Era que el compañero y cada vez que abría la boca no nos hacía difficultar. No era un dolor de perdiz, no era rico sino tan fiel, era un hombre de locada de unidad. No era un dolor de perdiz, no era un dolor de perdiz, no era un dolor de perdiz. En el centro de toda la tierra venga con gorgojos Que no tenga fortaleza, va con tu maris Que se funda el planeta de gorgojos Que no tengan doble cara y no de moral Crece y en la puerta de gorgojos Que no tenga fortaleza, va con tu maris Que se funda el planeta de gorgojos Que no tenga fortaleza, va con tu maris Que no tenga fortaleza, va con tu maris Que se funda el planeta de gorgojos Que no tengan doble cara y doble moral Quieras que la otra vez Gracias 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 Gracias